En estos próximos 5 minutos te invito a que desconectes, a que busques un lugar tranquilo, te sientes, apoyes todo tu cuerpo, cierres los ojos y poco a poco vayas notando tu respiración. Para ayudarte si quieres, puedes poner una mano en tu tripa y la otra mano en el pecho. Y la idea es que cuando respires solo tiene que moverse la parte de abajo, la tripa. Comienza inhalando el aire por la nariz, notando como tus pulmones se van llenando y como poco a poco vas conectando con tu cuerpo a la vez que vas exhalando ese aire poco a poco y te vas sintiendo cada vez más libre, cada vez más tranquila, más tranquilo. Y vas a ir escuchando a tu cuerpo. ¿Cómo va el día? ¿O qué tal ha ido este día? Trata de escucharle. ¿Notas algún dolor? Sigue inhalando y exhalando, como te he dicho. ¿Notas alguna tensión? ¿Hay algo que esté en tu cuerpo que te esté haciendo no disfrutar del todo? En esta siguiente respiración te invito a que una vez que hayas inhalado el aire lo exhales de la forma más lenta que puedas a la vez que haces el ruido de notar cómo te quedas a gusto. Y que así imagines cómo de tu cuerpo sale un aire denso y de ahí se va esa tensión, ese estrés que hayas acumulado, ese dolor y así te preparas para lo que te viene, para los siguientes momentos, para los siguientes días. Una vez que lo hayas hecho piensa en ese aire que está entrando en tus pulmones como si fuese un aire puro, fresco y te invito a que viajes un momento a un lugar que quieras ya sea en el monte, ya sea en una playa en un lugar en el que te sientas a gusto y que a la vez que tomas ese aire te estás introduciendo las cosas, los valores más importantes para ti y que más te aportan. Puedes imaginarte también a alguna persona que te aprecie que está a tu lado, que te está diciendo algo, te está ayudando y a la vez que haces esto, que visualices cómo van a ser los siguientes momentos, los siguientes días qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y tal vez esa persona que esté contigo a tu lado te dé alguna pista escúchala y seguro que te ayuda inhala por la nariz poco a poco notando cómo tus pulmones se hinchan y una vez que lo has hecho exhala suave por la boca a la vez que notas cómo ese aire denso se convierte en ese estrés que abandona tu cuerpo y cuando inhales acuérdate también de eso bueno que estás introduciéndote ese aire puro ese aire fresco y esas personas que te están aportando tanto y como ves tan solo son cinco minutos de tu día en los que le estás dedicando a tu cuerpo a tu mente para que cada vez esté mejor antes de terminar te invito que esta vez sí las últimas tres respiraciones las hagas en silencio como te he dicho y cuando te sientas con ganas puedes abrir los ojos valorar este momento que has vivido y seguir adelante con tu día con tu semana y con lo que quieras espero que nos veamos pronto y que te haya servido hasta la próxima